Del Perú para el mundo Deleites santinos para ti Yo te di todo mi amor y tú juraste amarme Aunque en mi vida pensé que tú ibas a fallarme Ahora me encuentro sola en la cantina tomando Solo quiero emborracharme y de tu amor olvidarme Dios mío, tú que sabes todo lo que estoy pasando Ayúdame a olvidarlo y nunca más recordarlo Dios mío, tú que sabes todo lo que estoy pasando Ayúdame a olvidarlo y nunca más recordarlo Ayúdame por favor, la pena me está matando No quiero morir de amor Ayúdame a olvidarlo, si tan solo di amor Porque recibí traiciones, dime Dios mío por qué Mataron mis ilusiones Dios mío, por favor, ayúdame a olvidarlo Deleites santinos para ti Con dos producciones La promotora más joven del Perú Yo te di todo mi amor y tú juraste amarme Aunque en mi vida pensé que tú ibas a fallarme Ahora me encuentro sola en la cantina tomando Solo quiero emborracharme y de tu amor olvidarme Dios mío, tú que sabes todo lo que estoy pasando Ayúdame a olvidarlo y nunca más recordarlo Dios mío, tú que sabes todo lo que estoy pasando Ayúdame a olvidarlo y nunca más recordarlo Ayúdame por favor, la pena me está matando No quiero morir de amor, no quiero morir de amor Ayúdame a olvidarlo, si tan solo di amor Porque recibí traiciones, dime Dios mío por qué Mataron mis ilusiones Y en Piura, yo más estudio En Caraco Producciones, la marca del éxito No quiero morir de amor, no quiero morir de amor No quiero morir de amor, no quiero morir de amor No quiero morir de amor, no quiero morir de amor No quiero morir de amor, no quiero morir de amor No quiero morir de amor, no quiero morir de amor No quiero morir de amor, no quiero morir de amor No quiero morir de amor, no quiero morir de amor No quiero morir de amor, no quiero morir de amor No quiero morir de amor, no quiero morir de amor No quiero morir de amor, no quiero morir de amor No quiero morir de amor, no quiero morir de amor No quiero morir de amor, no quiero morir de amor